a las 12 de la noche sale en plataformas así que la vamos a recibir acá esta noche Un nuevo disco, Tormentas, disco hermoso que vamos a escuchar ahora Gracias a todos los que lo hicieron posible Principalmente el principal agradecimiento acá a Luispa Un aplauso a Luispa Goya de Chabará Si no hay nada de esto no ha sido posible Esto nació hace aproximadamente un año atrás o más Cuando le escribí a este señor y le dije Luispa, ¿quién puede hacer una canción interesante con guitarras elegantes? Y me dijo, bueno Duerme Valentino Te imagino Enseñándome a hablar con los lobos marinos No daban un peso por los dos Yo no creía en tu discurso Vos tampoco confiabas mucho Te parecía un poco trucho Te fuiste dando cuenta Que en verdad Algo pasaba Y no era una pavada Era una idea Que yo estaba Instalando